Música Nos encontramos en el Polideportivo El Triángulo siguiendo con este ciclo de charlas informativas y capacitando en RCP básico y primeros auxilios a la comunidad en general lo que tiene que saber para poder salvar la vida a otra persona Transmitir a la gente en un lenguaje sencillo cómo actuar en una emergencia de primeros auxilios sea de un bebé, de un niño o un adulto Es importante porque una emergencia puede pasar en cualquier lugar y todos tenemos que estar preparados y saber qué hacer y a la vez también todos tener el mismo concepto para unificar criterios Música Hay gente que todavía no tiene los recursos para ir a otro lado o pagar para hacer un curso de RCP A nosotros nos sirve mucho que trabajamos con chicos y demás bastante completo Me acerqué porque la verdad que sí me interesaba aprender para saber qué hacer Aprender cómo ayudar a la otra persona en un momento difícil es una experiencia unida Música 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 Música